Aleluya Estando yo me angustio y la voz de Dios Eso alabale con todo su corazón Y me decías clama y te responderé Estando yo me angustio y la voz de Dios Y me decías clama y te responderé Y en el mismo instante yo clama al Señor Y recibí el favor y él me prometió No te dejaré ni te desampararé Puedes con promesa yo esperaré Hermanos te sienta casi antes Puedes con promesa yo esperaré No te dejaré ni te desampararé Puedes con promesa yo esperaré Aleluya Hermanos y hermanas Sigamos adelante las cosas de Dios Porque les pierdo su promesa Aleluya Estando yo me angustio y la voz de Dios Que me decías clama y te responderé 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 Y en el mismo instante yo clama al Señor 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 Y recibió el favor que él me prometió Y recibí el favor que él me prometió Vaya Recuerdo su promesa que él prometió No te dejaré ni te desampararé Él está contigo Recuerdo su promesa que él prometió No te dejaré ni te desampararé Recuerdo su promesa que él prometió Así es ¡Aleluya! 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 Gracias por ver el video.